Chipi, estamos recorriendo en esta tercera jornada del Encuentro de las Naciones, estamos recorriendo el parque y, impulsados por los aromas, llegamos a Tokio, Japón. Estamos con Florencia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acercarse. Estamos representando la colectividad de Japón y estamos muy contentos porque es nuestra primera vez acá en las colectividades. ¿Y cómo les ha ido esta primera vez? ¿Ha sido sorprendente la cantidad de ventas que han tenido o no? La verdad que estamos súper felices. La gente les ha encantado. Han probado nuevos sabores, nuevos aromas, como comentaste. Y como es una cultura tan diferente, la verdad que ha sido muy bien recibida. Eso es lo que te iba a decir, es tan diferente y tienen sushi, ¿no es cierto? Sí. En esta oportunidad lo que hemos traído es cuatro variedades de sushi. Tenemos para todos los gustos, crudos y cocidos. Tenemos cangrejo, tenemos salmón, cocido, salmón ahumado. Tenemos unos arrollados de langostino, palta y queso, que son como unas empanaditas deliciosas. También tenemos rabas al tempura, que esos se las súper recomiendo. Y tenemos una novedad que eso sí, no se la pueden perder. Tenemos sushi burger. Es una hamburguesa con las tapas de arroz del sushi bien crocantes y lleva queso, palta, salmón ahumado, cebolla caramelizada, portobelos, teriyaki y otra tapa. Es deliciosa, así que se los recomiendo. Yo también se los recomiendo. Y explícame, ¿se vende el sushi crudo? Por supuesto, no sabes la repercusión que tiene, porque lleva muchísimos cuidados, bromatológicos y demás, entonces es totalmente apto para consumir y demasiado fresco. El sushi, lo importante es sentirle el aroma. Cuando el aroma es suave y fresco y no se siente el olor a pescado, es ideal para consumir. ¿Tienen para que la gente pruebe primero, para que no se debe una sorpresa? Sí, tenemos para que la gente deguste, armamos las tablas, ellos están viendo cómo lo estamos preparando. También les entregamos salsas, palitos y tenemos salsas teriyaki, que son dulces o saladas. Y bueno, les enseñamos un poquito a manipular los utensilios y los palitos chinos. Ay, eso también debe ser súper difícil. Bueno, ya saben, si quieren probar comidas de una nueva cultura, si quieren encontrarse con nuevos sabores, vengan acá. Florencia los atiende en Tokio, Japón, en la colectividad de Tokio.